El gran parque central va a levantar el chileno, subió Emiliano García, subió Felipe Aguirre. Espera Santurio, se mueve Ferreira, el primer palo va a mana. Ahí viene el envío de Bravo, saca Lozano. Y ahora Castro puede sacar la contra. Pelota profunda para Ocampo, habilitado, entiende el asistente. Acelera Brian mano a mano, atención con esto. El floridense que tocaba para Felipe, y el primero, Felipe, y el primero, Felipe, ¡goooool! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, el manual del contragolpe aplicaba a la perfección. Ocampo asiste y Carvallo define en 14. Gana Nacional en el gran parque central del bolso 1, Wanderer 0, Felipe Iglesias Carvallo. Ya había adelantado por primera vez en bloque Wanderer. Pero queda muy abierto, muy expuesto. El pase viene para Ocampo, que ahí pica, que ahí domina. Para mí está en propio campo. Recibe, espera, levanta la cabeza una, dos, tres veces, lo mira y le marca el pase. Es tan importante el que lleva la pelota y el que mete el pase en el momento oportuno como el que se muestra. Y el que se mostró fue Carvallo, del que hablé antes del partido, y del que yo creo es un termómetro regulador del fútbol de Nacional. y el que ha dado intercambió el final. de Nacional. de Nacional. Gracias.